Yo te esperaré, quien no escribió el libreto Me dijo que este amor no acaba, vamos a rodar en un impala La cosa es que volví a anochecer, el party se que quiere también Los vientos de ojos negros, mujer, tu labio me atrapasa en la piel Tus besos no me alcanzan, el tiempo se nos pasa Tu cuerpo me amenaza, road trip en el impala, derroche en toda la casa ¿Quién diría que algún día te conocería? O que tu vida se topara con la mía Ni los grandes poetas lo escribirían, imaginando la más linda de su fantasía Vida mía, no imaginas lo mucho que yo te sueño O todas esas noches que son un total de velo De haberlo planeado quizás nunca habría pasado De seguro este momento no podía ser más perfecto Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo Estamos en proceso, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo Nadie va tan rápido ni nadie va tan lento Tus besos no me alcanzan, el tiempo se nos pasa Tu cuerpo me amenaza, road trip en el impala, derroche en toda la casa Tus besos no me alcanzan, el tiempo se nos pasa Tu cuerpo me amenaza, road trip en el impala Derroche en toda la casa This is the power with ya Baby me tienes loco, estoy rayado del coco Quiero llevarte a la luna y te digo que eso es poco Quiero sentir que yo soy tu total dueño Y de solo pensarlo la ilia me vuelan los esos, oh Toma ese anillo en la maleta y en busca tu vida Vamos al universo, este es un vuelo de por vida, oh Todos tienen su tiempo, todos tienen su tiempo, todos tienen su tiempo Estamos en proceso, todos tienen su tiempo, todos tienen su tiempo Nadie va tan rápido ni nadie va tan lento Tus besos no me alcanzan, el tiempo se nos pasa Tu cuerpo me amenaza, road trip en el impala, derroche en toda la casa Al 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 Gracias por ver el video.